www.cortedirectopatagonia.blogspot.com Bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, el imperialismo norteamericano pretende apropiarse de nuestros recursos naturales. El petróleo de la cuenca del Orinoco, la selva amazónica, el gas de Bolivia, la explotación minera y el acuífero guaraní constituyen los primeros objetivos del gigante del norte. La avanzada militar asimismo tiene como objetivo el debilitamiento de los gobiernos que buscan la liberación de sus pueblos. El pueblo mapuche, preexistente a los estados, lucha por recuperar el territorio usurpado. Volver a la tierra es luchar por vivir y los estados como el chileno, hoy en manos de Michel Bachelet, propone muerte, militarización de las comunidades y la aplicación de leyes antiterroristas también vigentes en Argentina. ¡Aforró a tu país! El intento de golpe de estado en Venezuela en 2002, la invasión de Colombia a territorio ecuatoriano en marzo de 2008, el levantamiento de fuerzas mercenarias que realizaron la masacre de Pando en Bolivia en septiembre del 2008, y el intento de asesinato de Evo Morales en abril de 2009, son algunos de los hechos más importantes realizados por fundaciones, organizaciones y sectores que responden a los intereses del gobierno norteamericano y que cuentan con fuertes vínculos con la CIA. El derrocamiento del gobierno democrático de Manuel Zelaya en Honduras es el ejemplo más acabado de la finalidad buscada por Estados Unidos de Norteamérica. El acuerdo firmado entre el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, intenta instalar siete bases militares cerca de los territorios venezolanos, ecuatorianos y bolivianos, para acercar a esos países que vienen aplicando una política nacional francamente anti-estadounidense. Además, las bases se asentarían en un lugar geográficamente estratégico para recuperar y reforzar el control norteamericano sobre el cono sur. Todo esto se da en un contexto de crisis del sistema capitalista internacional, donde las potencias se disputan el control del agua, el petróleo y los minerales del mundo. Quienes poblamos el territorio de América, conocemos a costa de sangre desapariciones y sufrimiento de millones, desde el genocidio realizado hacia los pueblos originarios, desterrados de su territorio, hasta las últimas dictaduras militares del siglo XX, la dominación por parte de nuestro territorio en Islas Malvinas, por parte del Imperio Inglés, hasta la imposición de deudas externas, ilegítimas y usureras. Hoy, demostramos una vez más nuestro profundo rechazo, y nos movilizamos en contra del atropello imperialista que oprime a nuestros pueblos.